Estamos grabando aquí, a ver con el gingerazo, a ver cómo lo hace. Con la medicina de David. ¿Cómo es que tú lo haces o qué? Con la que le curó el coronavirus a David, lo han tenido fortalecido con la inmóloga. Con el sistema inmunológico alto, ¿verdad? El mono está alto, el gallo canta, la gallina que acaraquea. ¿Qué se hace? Y esto es cuestión de sabiduría. Ahí está. Tome ciencia a mi gente. Sabiduría, mira. Cuestón de darle dos o tres japaditas de ginger y este. Como si estuvieran pegando una ganada. ¿Qué es lo que? Sí, preparado. ¿O una papa? Seguro. Si por mí yo lo he hecho así, con tu cascara. Yo lo puedo hacer también. Pero a mí no me gusta porque la cascara como que me da pequeña. Suelta el guay, no sé. A lo mejor ahí es que está el secreto, la cascara. La cascara no es. No, no es la cascara. O sea, todo está aquí adentro. Ahí, ahí. No te preocupes, no se va a ir. Estoy grabando para cuando yo tenga que hacerlo, ver el video. Con una clasecita. Aquí están arrezando. Con una clasecita de David, lo que la martelina, que el coronavirus no lo pique. La receta se llama el gingerazo. El gingerazo, con miel de abeja y mucho limón. ¿Cuánto le echas de limón? Un limón completito. Si es que eres chiquito, le metes dos. Ok, ahí está la receta. Un limón grande es uno. Si son dos, un limón pequeño son dos. No te preocupes, que se quiere ir a coger porque esto es vivo. Recuerda que esto es fuerte. Esto va para YouTube. Esto va para YouTube, entonces. Esto va a coger por las redes sociales. Uy, yeah. Todo el que quiera mantenerse saludable. Venga a casa de David, que David va a dar el gingerazo. Hecho por el doctor Alexander Rivera. En la cocina del gingerazo, mira. Gingerazo, David. Todo el que quiere el ginger de David. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once pedacitos. El doce de David. Ajá, doce, ¿verdad? Así, eso es lo que pinta, ¿verdad? Eso que tienes ahí. Sí. Aunque ahora lo sé. Eso es, ¿verdad? Lo que pinta. Le hecha por lo menos tres tazas de agua. Tres tazas de agua, como tú. Estoy grabando para cuando tenga que hacerlo, yo veo el video. Tres tazas de agua, mamá. Tres tazas de fuego. Tres tazas de fuego. Después lo dejo en agua. Y cuando se ve que voy a sacar y dale otra vez. Ahí lo dejas por quince minutos. Quince minutitos. Quiere decir que tú utilizas más que uno, para memorizarle, para saber cómo tú lo haces. Ahí hay uno, dos, como tres bracitos, como de patas pulgadas. Eso depende de lo que tú quieras. Depende del camarero. Si tú lo quieres bien cargado, le puedes meter otro. Pero para que te encargue uno. Como quieras hacer esto, ¿verdad? Mientras no te pique el chiquicunga, tú tienes que estar bebiendo... ¿Echamos esto o no? Porque hay que, seguro, le echamos la pierna. Vamos a ensarlo ahí. Hay que pique ahí como el huello, ¿verdad? Otro pedacito. ¿Y se hierve por 15 minutos? Seguro. Son las 11 y 48, sería hasta las... Los 11 y 48. Hasta las 12 y 7. Ok. Aquí. 12 y 7. 11 y 49. 12 y 7. Después viene con las cascaritas. Las botas a cerraron. Bueno, que ya está todo, ¿verdad? Ese es. Seguro. Ya está, hasta aquí llegó el video. Bueno. Recuerden, mi gente, que si ustedes quieren una receta... El gingerazo. El gingerazo. Para controlar el coronavirus. Después de comunicar con David. Por Facebook o por Messenger. Si no, visiten a David a la casa, que David le prepara el gingerazo. De afuera. De afuera. De afuera. De afuera. De afuera la gente lo copia. Engancha. Ok. De afuera.